Libra. Libra es un signo masculino y un signo de aire. Libra. ¿Cuál es tu oscuridad? Tu oscuridad. Te veo gritando. Yo no tengo oscuridad. No, no, yo no tengo oscuridad. Y te estás desasociando y si no te cuidas voy a tener que sacarte y arrancarte del techo. Porque no, tú sí que no tienes oscuridad, Libra. I'm so sorry. Ok. Para darte las malas noticias de que todo el mundo tiene oscuridad porque tú es un planeta de dualidad. El tema es qué haces con eso. Ok. Entonces, Libra, ¿cuál va a ser tu mantra? Aunque soy arrogante y no quiero ver lo oscuro en mí, mi amor no acepto. Para mí es un muy buen mantra. Ok. Seguimos con el próximo signo que es Scorpio. Scorpio es un signo agua, signo femenino. Yo te veo casi llorando diciendo, yo no sé porque yo hago las cosas que hago. No lo sé porque yo hago las cosas que hago. Yo sé que a cada rato le clavo un cuchillo en la espalda a una persona que no se lo merece y yo no entiendo. Pero, entonces, recuerden que el Scorpio viene para resolver karma a los demás. El Scorpio viene para despertarte. Si estás dormido, el Scorpio, su tarea en esta encarnación es despertarte. Y si tú no te despiertas fácil, pues te va a hacer una entrada patada, una cuchillada en la espalda. Te va a quitar la mujer. ¿Tú me entiendes? Lo que fuera para que tú te despiertes. Entonces, tu mantra. Por favor, Dios, ayúdame con mi intención de milagrosamente entender mi oscuridad. Porque el Scorpio no sabe esto que yo acabo de decir. Y yo creo que no son muchos ni astrólogos que saben la responsabilidad de los Scorpios en esta encarnación. Que es acabar con la gente. Porque la gente estaba dormida. Y necesitaban un golpetazo para poderse despertar. Entonces, Scorpio, haz el mantra que te vas a sentir mejor. ¿Ok? ¡Oh! 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 ¡Oh!